Me reuní con el Secretario de la Defensa Nacional y con el Secretario de Marina, que creo que es una reunión inédita, porque los dos secretarios me recibieron al mismo tiempo. Planteamos para el 2015 lo que ya estamos haciendo, la construcción de cuarteles. En Candela ya se está construyendo, ya pusimos la primera piedra, terminará en febrero ese cuartel. También, cinco bases militares, un cuartel allá en Piedras Negras y una base, estación naval en Acuña, que todas se construirán, todas, todas se construirán en el 2015. Más 50 millones de pesos que entregamos para la construcción del cuartel militar en Escobedo, Nuevo León. A que no regresen los tiempos en los que todos éramos amedrentados, a que no regresen los tiempos en que Los Zetas, El Golfo, El Poniente, todo ese tipo de delincuentes se querían adueñar de la tranquilidad. A que no regresen los toques de queda aquí a Torreón. A que no regresen aquellos momentos en los cuales con una insolencia total se amenazaba la comunidad. Para RCG desde la Comarca Lagunera Informa, Alfonso Hernández.